Con todos ustedes, el presidente y las vicepresidentas de la Academia de Cine, Enrique González Macho, Marta Etura y Judith Colel. Buenas noches. Gabón, buenas noches. Señor ministro, vicepresidente de la comunidad, secretarios de Estado, señores consellés y demás autoridades que nos acompañan, señoras y señores, compañeras y compañeros, bienvenidos a la XXVI edición de los Premios Goya. Vamos a ser lo más breves posibles porque lo sencillo y directo es lo mejor. Todos vivimos y sufrimos de una forma u otra la crisis en la que estamos, que no solo afecta a España, sino a la mayoría de los países de nuestro entorno. Y el cine no es ninguna excepción. Los momentos en los que estamos nos obligan a replantearnos muchas cosas. Y, sobre todo, nos hace ver que el progreso y el bienestar no son una rueda imparable que siempre gira hacia adelante. Como todas las crisis, se vencerá si hay energía, inteligencia, trabajo, profesionalidad y reglas del juego claras. Queremos ser positivos porque somos conscientes de que nuestro cine, por un lado, tiene un tejido industrial frágil en su estructura económica, pero un enorme potencial en talento, creatividad e ilusión. Ese potencial no solo se mantiene íntegro, sino que se renueva y aumenta con nuevas incorporaciones día a día. Desde que el cine, cine, se ha hablado de sus crisis permanentes y de eso en nuestra profesión sabemos mucho. No olvidemos que llevamos años diciendo que el cine español es un enfermo crónico con una salud de hierro. Es verdad que el año pasado nuestra cuota de pantalla fue algo mejor que el año anterior, pero deberíamos decir que fue algo menos mala porque es totalmente insuficiente y hemos de esforzarnos para alcanzar la cuota que nuestra cinematografía se merece. Todos nuestros pasos han de venir acompañados de una permanente autocrítica, mirarnos a los ojos en el espejo cada mañana y preguntarnos con sinceridad si lo estamos haciendo bien y, sobre todo, cómo podemos mejorar. Tenemos que ser plenamente conscientes de nuestras responsabilidades cuando hacemos cine porque nuestra obra es una parte esencial de la marca España y de la imagen de nuestro país en el extranjero. La semana que viene, en la película Chico y Rita de Fernando Trueba y Javier Mariscal, el compositor Alberto Iglesias y la coproducción hispano-norteamericana de Midnight in Paris estarán presentes en Hollywood aspirando al mayor y más codiciado galardón del cine mundial. Y es muy bueno que, una vez más, como casi todos los años, nuestros profesionales del cine estén presentes en Hollywood. Y no solo allí, sino también en los mejores certámenes que se celebran en el mundo y, en muchas ocasiones, ganando para España los más prestigiosos galardones. Queríamos aprovechar para dar la enhorabuena a Pedro Almodóvar y a todo el equipo de La Piel que habito por haber conseguido hace unos días el BAFTA, a la mejor película de habla no inglesa. Enhorabuena. Ese reconocimiento para nuestros profesionales debería servir para conquistar a ese público minoritario que creemos que, de forma visceral y no racional, trata con indiferencia y, en algunos casos, con hostilidad, nuestro trabajo. Probablemente tengamos parte de culpa, pero, desde luego, no toda. Y ese espejo en el que debemos reflejarnos es nuestro público, la razón esencial por la que hacemos cine, para contarles historias que les interesen, que les emocionen, que les hagan pensar, reír, llorar, en definitiva, sentir. Y ese público lo tenemos en las calles, en las salas de los cines, en sus casas, a través de los ordenadores y de los dispositivos móviles. Ese público al que nunca olvidamos, aunque algunos opinen que no es cierto. Este año ha sido un año de grandes cambios para nuestro país y la industria del cine los ha seguido de cerca, como un sector de la sociedad al que los vaivenes de todo tipo afectan profundamente. Estamos ante una nueva etapa en la que se nos plantean nuevos caminos y, aunque bien es cierto que el camino se hace al andar, es necesario saber cómo se ha de transitar y, sobre todo, a dónde se quiere llegar. Es necesario que conozcamos cuál es el camino para que lo recorramos todos juntos y como única fórmula para avanzar y llegar a metas más ambiciosas. Los cambios nos van a afectar profundamente. Cambios legislativos, ya anunciados por el señor ministro y el señor secretario de Estado, aquí presentes. Cambios tecnológicos, que afectan no solamente a los modelos tradicionales, sino también a los nuevos. Cambios en las relaciones con las televisiones. Cambio, y es muy importante, en la relación con televisión española, sostén muy importante del cine español, que esperamos se mantenga, en las televisiones tanto públicas como privadas, en definitiva, muchos cambios. Cambios que, si se realizan con la prudencia y la visión apropiadas, seguro que serán positivos. Pero somos conscientes que los cambios siempre provocan inquietudes, si no están perfectamente definidos, y han de ser viables y tener como objetivo mejorar y enriquecer los modelos ya existentes. La industria cinematográfica no puede permitirse un salto en el vacío. Todos conocemos la complejidad de nuestro trabajo, tan difícil como inestable, y cualquier giro imprudente puede llevarnos a una catástrofe. Por ello, hacemos un llamamiento a la prudencia, a la lógica y a la potenciación de lo bueno ya existente, sin abandonar en absoluto las nuevas vías emergentes que probablemente marquen gran parte de nuestro futuro. Todos somos internautas. Todos. Internet es un espacio que compartimos y, como todo aquello que se comparte, debe estar regido por un respeto mutuo y con unas normas de convivencia en las que estén claros los derechos y las obligaciones, regido por el respeto y la responsabilidad. Pero la realidad, por el momento, y probablemente por un tiempo demasiado largo, es que Internet no forma todavía parte de la actividad económica del cine. No dudamos que va a formar parte esencial de la misma en el futuro, pero ese futuro todavía no ha llegado. Hoy por hoy, prácticamente, la totalidad de la economía del cine, esos recursos que hacen posible la producción de nuestro cine, no proceden de Internet. Proceden esencialmente de las salas cinematográficas, de la televisión, del DVD y de otras formas de comercialización. Internet, desgraciadamente, y él, incido, desgraciadamente, todavía no es una alternativa ni sustituto, ni tan siquiera un complemento al enorme esfuerzo económico que supone producir cine. Y no se trata de defender un modelo antiguo caduco, como malintencionadamente afirman algunos, sino de constatar pura y simplemente una realidad. Porque todos estamos inmersos en la búsqueda de los nuevos modelos esencialmente digitales. Por ello, en tanto y cuento ese futuro llegue, debemos seguir defendiendo aquello que hace posible la obra cinematográfica, sin dejar de investigar, de invertir y de desarrollar en las nuevas vías para un futuro más o menos próximo. Nuestro cine es rico y no se puede etiquetar sin faltar a la verdad. Y esa es la verdad, es que como la sociedad de la que nace y de la que se nutre, nuestra cinematografía es un crisol de miradas. El cine español no es un género. Es una amalgama de diferentes tendencias creativas que les pesan con mayor o menor fortuna el reflejo de nuestra sociedad. Es para esa sociedad para la que hacemos las películas y queremos estar cada día más próximos a ella. Dentro de la Academia del Cine Español hay lugar para todo tipo de sensibilidades, políticas, culturales, sociales. De ello dan prueba en las películas que compiten hoy en esta gala y que afortunadamente todas ellas son tan buenas como diversas y diferentes. No sabemos si la Academia puede hacer mucho o poco. Sinceramente creemos que hemos trabajado para todos, buscando lo que nos une y obviando lo que nos separa. Y el resultado será siempre la unión de múltiples iniciativas individuales en la búsqueda del necesario acuerdo común. No sabemos si lo hemos conseguido y no somos nosotros quienes debemos juzgarlo. Pero desde luego nuestra Academia es ante todo y sobre todo un colectivo integrador de toda la industria, de todas las opciones culturales y artísticas. Estamos convencidos de que esa es la forma correcta de enfocar el futuro. Vuestro apoyo debemos renovarlo día a día, minuto a minuto, porque los cheques en blanco no existen y además es muy bueno que así sea. Trabajaremos siempre bajo la dirección de la Junta Directiva, compuerta por los 28 miembros elegidos por vosotros y que de una forma muy generosa nos otorgan su tiempo y su esfuerzo para que esta institución siga siendo lo que es un ente respetable y respetado, fiel reflejo de lo que es nuestra actividad, nuestro trabajo y nuestra profesión para que siga creciendo sin olvidar sus raíces. Igualmente manifestamos nuestro agradecimiento a los trabajadores de la Academia, personalizándolo en la figura de su director general, José Garasino, como máximo responsable de la misma. El año pasado, en la ceremonia de los Goya, nuestro anterior presidente, Alex, de la Iglesia, dijo algo muy importante, entre otras cosas importantes que dijiste. Dijiste, trabajemos con honor. Y, querido Alex, quisiera añadir algo más. Trabajemos con honor y con orgullo, porque debemos estar orgullosos de lo que hacemos, porque lo hacemos de la mejor forma que se nos permite, que sabemos y que podemos. Por ello, adelante, compañeros y compañeras, peleemos por un futuro más brillante, con honor y con orgullo. Muchas gracias y buenas noches.